Voy a olvidarme de todo, voy a olvidar que te quise bien. Bien, ¿sabes quién es la culpa? Si difícil resulta, lo siento y ni modo. Fui soñador de tus besos, fui seguidor de tu huella. Sí, fue grande el sentimiento, pero no me arrepiento, lo siento y ni modo. Me voy a olvidar, aunque me muera de pena, y tú sufrirás, igual que yo esta condena. Me voy a olvidar, aunque me muera de pena, y tú sufrirás, lo siento y ni modo. De ilusiones se había vivido, pero hoy he comprendido, y aunque me duele decirlo, Eres un caso perdido, pero querida, lo siento y ni modo. Fui soñador de tus besos, fui seguidor de tu huella. Sí, fue grande el sentimiento, pero no me arrepiento, lo siento y ni modo. Te voy a olvidar, aunque me muera de pena, y tú sufrirás, igual que yo esta condena. Te voy a olvidar, aunque me muera de pena, y tú sufrirás, lo siento y ni modo.